81 municipios de Santander tienen atención y orientación directa por la Unidad para las Víctimas. Las 250.345 víctimas registradas en Santander en el Registro Único de Víctimas ya recibieron una o varias medidas de reparación. La reparación en Santander es imparable. Indemnizaciones. De agosto de 2022 a septiembre de 2024, el Gobierno del Cambio ha reparado a 4.163 víctimas con 5.335 giros por más de 51.000 millones de pesos. En 2024 se ha priorizado la indemnización de 1.676 víctimas mayores de 68 años con enfermedades o discapacidad por más de 21.000 millones de pesos. Muy agradecido altamente con todo el personal que integran la unidad de víctimas que nos colaboran todos los días y muy amablemente nos atienden, nos ayudan a resolver los problemas, las cosas y nos han llegado hasta este punto donde recibimos gratamente una indemnización. De todos modos, muchas gracias también al señor presidente que nos ha tenido en cuenta y nunca nos ha olvidado. Puntos de atención a víctimas. La Unidad para las Víctimas en Santander cuenta con ocho puntos de atención a víctimas en los municipios de Bucaramanga, Girón, Florida Blanca, Pie de Cuesta, Málaga, San Gil, Barbosa y San Vicente de Chucurí. Allí se brinda orientación gratuita y sin intermediarios sobre el Estado en el Registro Único de Víctimas, revisión de casos, priorización de indemnización, actualización de datos, otras solicitudes y oferta educativa e institucional. En este 2024 llegamos hasta los barrios y veredas con el apoyo de líderes y derezas comunales, acercando la orientación a los ciudadanos en condición de discapacidad de tercera edad, personas cuidadoras de familiares enfermos y ciudadanía que por su ocupación no se le facilita acudir a los puntos de atención. Quiero aprovechar esta oportunidad que me dan para decirles el cambio que yo he visto en la atención de Unidad de Víctimas. Desde la puerta hasta la última persona con la que he tenido que ver ha sido un cambio positivo, digno de una persona, que es lo que esperamos todos en todas partes. Ya no hay esas filas, esos empujones, esos gritos. Ay, no, era horrible. Era indigno tener que ir a la Unidad de Víctimas era un sufrimiento. Está totalmente cambiado, totalmente cambiado, tanto que cuando entré tuve que preguntar a quién es de verdad la Unidad de Víctimas, no lo podía creer. Entonces, bueno, qué bueno que hay esos cambios y ojalá que se sigan ocurriendo. Enfoque psicosocial. El equipo psicosocial implementó la medida de rehabilitación con 348 víctimas, a pesar de las largas jornadas de viaje, las difíciles vías de acceso y el escaso o nulo transporte hacia algunos territorios. Se implementaron estas estrategias en los municipios de Macarativa, El Cerrito, Bolívar, Centro Poblado de Santa Rosa, Suratá, Corregimiento Turbay y en Bucaramanga. Reparación colectiva. 12 son los municipios de Santander cuyas comunidades son sujetos de reparación colectiva, para los que se han invertido más de 6 mil millones de pesos de la siguiente manera. Primero, la Comunidad de Simacota Sector Bajo, con un plan integral de reparación colectiva implementado al 100% por 2 mil millones de pesos. Segundo, la Comunidad de Simacota Sector Alto, con un plan integral de reparación colectiva PIRC implementado al 100% por 336 millones de pesos. Tercero, la Comunidad de los Corregimientos de Turbay y el Moan, con un PIRC implementado al 100% por 451 millones de pesos. Cuarto, la Comunidad del Municipio de Málaga, con un PIRC de 26 medidas, de las que se han implementado 25, para un total de 793 millones de pesos. Quinto, la Comunidad del Municipio de Riachuelo, con un plan de 5 medidas y 25 acciones, de las que se han implementado 18, para un total de 628 millones de pesos. Sexto, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Carare, con un plan de 12 medidas y 22 acciones, de las que se han implementado 7 medidas y 3 acciones, para un total de 1.528 millones de pesos. Séptimo, la Comunidad del Municipio del Bajo Río Negro, que se encuentra en fase de identificación, alistamiento y diagnóstico del daño. Se han realizado 10 jornadas, para un total de 53 millones de pesos. Octavo, la Comunidad del Municipio de Santa Elena de Lopón, aprobó su PIRC el 15 de diciembre de 2023 y se encuentra en implementación. Se han realizado cuatro jornadas, para un total de 95 millones de pesos. Noveno, la Comunidad del Corregimiento El Paujil, Matanza, ha aprobado su plan el 4 de septiembre de 2024 y que se encuentra en implementación. Se ha socializado y tiene el visto bueno del CITJ Matanza, para un total de 63 millones de pesos. Décimo, la Comunidad del Corregimiento Santa Cruz de la Colina, Matanza, se encuentra en una etapa de diseño y formulación del PIRC, para un total de 43 millones de pesos. Décimo primero, la Comunidad del Centro Poblado de Santa Rosa y sus veredas, se encuentra en etapa de diseño y formulación del PIRC, para un total de 41 millones de pesos. Décimo segundo, la Comunidad del Centro Poblado de Uribe Uribe, se encuentra en etapa de diagnóstico del daño, para un total de 23 millones de pesos. Formo parte de ese grupo pequeño que representamos como reparación colectiva y esperamos que de la parte de reparación el gobierno nos ayude, nos refuerce para la activación permanente del mercado campesino, ya que este será el medio con el cual seremos reparados la gran mayoría, porque podemos activar la economía, activar el campo, para que los niños, los jóvenes, los viejitos, así como yo y más viejitos, podamos contribuir en sembrar una planta o por lo menos traer. Emprendimientos. Contribuir al componente de generación de ingresos es el objetivo del proceso de fortalecimiento estratégico a emprendimientos de víctimas, a través del cual se desarrollan acciones como la identificación y caracterización que permite conocer las capacidades y necesidades del emprendimiento. Acciones de fortalecimiento encaminadas a brindar gestión de conocimiento y acceder a bienes y servicios y de encadenamiento que busca aumentar la capacidad de competencia en el mercado. Durante el período del gobierno actual, se han identificado 744 unidades productivas, de las cuales se han caracterizado 482. 255 han sido fortalecidas a través de formación y entrega de donaciones y alrededor de 100 unidades productivas han participado en espacios de comercialización. Estos resultados se han logrado gracias a la articulación con entidades como SENA, IMEBU, entes territoriales, aliados privados, entre otros. Podemos darnos cuenta que no merecemos poco, hemos sufrido procesos muy duros durante todo este tiempo en cuanto a cada una de las situaciones que como víctimas hemos pasado, pero ya vemos una puerta de oportunidades, se nos abre una puerta con muchas oportunidades donde vamos a dejar de recibir migajes para poder mirar más grande y poder de esta manera lograr empezar a sanar todo un pasado de dolor por una gran oportunidad y poder hacer realidad nuestros sueños, llevar muy alto cada uno de nuestros emprendimientos. Conmemoraciones Fortalecer la dimensión simbólica de la reparación, promover la reconstrucción de relaciones basadas en la convivencia pacífica, potenciar el poder transformador de las víctimas y su voz pública también es clave. En 2024 se han realizado siete conmemoraciones, cada una con un presupuesto aproximado de 4.500.000 pesos. Esto quiere decir que se han invertido cerca de 32 millones de pesos en las medidas de reparación simbólica a las víctimas. Además, se ha ejecutado la estrategia Tejiéndonos en las comunidades de Matanza, Lebrija, San Vicente de Chucurí, Zapatoca. Para esta estrategia se ha realizado una inversión aproximada de 29 millones de pesos por comunidad. También se ha ejecutado la estrategia de diálogos transformadores, en donde se hace una inversión aproximada de 4.500.000 pesos por comunidad y se ha implementado con mujeres campesinas y con víctimas de desplazamiento forzado en pie de cuesta, con la organización Raíces Afro, con jóvenes de Florida Blanca y con mujeres víctimas de violencia sexual. La reparación integral en Santander es imparable.